Más de 130 pequeños y medianos artesanos se darán cita los días 6, 7 y 8 de septiembre del 2024, en la séptima edición de la Expo PYME, ofreciendo una gran variedad de artículos elaborados de forma artesanal. También podrán participar en las ruedas de negocio que se organizan. Aquí participarán expositores de textil, cuero, madera, artesanía, productos agrícolas, pesca, lácteos, panificación, talleras de transformación, empresas logísticas, entre otras. Un encuentro que fortalecerá capacidades de nuestros emprendedores, pero también que tendrán las familias de Managua, las familias nicaragüenses, de venir a conocer lo que están ofreciendo esas empresas pequeñas, medianas, esos emprendimientos, esas cooperativas, artesanía, textil, calzado, productos derivados del campo, estamos hablando de nuestros lácteos, estamos hablando de nuestros cárnicos, estamos hablando de una cantidad de productos que van a estar disponibles aquí para que las familias puedan comprar, puedan respaldar a estos emprendimientos, pero también para hacer alianzas con compradores de líneas, de supermercados, de otras nacionalidades también. Felicitamos el enfoque que este año está poniendo el equipo técnico del MEFCA en el tema de la calidad y de la innovación, dos herramientas fundamentales para poder llevar a nuestros protagonistas al siguiente nivel en materia de desarrollo, de expansión y de crecimiento a las pymes. Invitaron a estos pequeños y medianos empresarios a que acudan a inscribirse ante Norpeña Solano Crónica TN8. ¡Gracias!